Son 106.5 8, 8, 19 minutos, 8, 19 minutos, Olimatos Señores, buenos días a todos y de verdad que estamos en la Semana Santa Cuando escuchamos esta situación de Europa, nos toca a todos Ya que ya los dominicanos estamos repartidos en todo el globo Y Bruselas es una de estas ciudades que ha sido receptora de una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos dominicanos Digo ciudadanas porque muchas mujeres de la zona nuestra, de allá de Melton Pineda y de nosotros del sur Viajaron a España, a Bélgica, a Alemania, a todos estos países Ah, pues Melton llegó, dice que estaba en Marahona todavía Entonces, esto es algo que nos toca a todos Precisamente, pensaba hoy referirme al tema de los refugiados Que es un tema que nosotros le hemos dado seguimiento todos aquí El tema de los que huyen de la guerra en Siria Sobre todo que es el que mayor cantidad de inmigrantes ha aportado De refugiado a esa zona de Grecia y Macedonia y parte de los Balcanes Por la decisión que tomó los 28 en la Unión Europea Precisamente reunidos en Bruselas donde se adoptaron una serie de medidas Y había pensado plantear ideas que he leído de algunos analistas, de algunos abogados y consultores de derechos humanos Sobre cómo estas decisiones violan todo lo que son las normativas con respecto a los derechos humanos Y también parte de los acuerdos de la Unión Europea de permitir el asilo De dar apoyo a aquellos que se sienten perseguidos en su territorio Muchos analistas plantean que Turquía no es un país seguro Que Turquía está también en un ambiente de guerra Bueno, la guerra ya ha llegado a las puertas de Europa Ahorita cuando escuchábamos al embajador nuestro Alejandro González Pons Sí, Alejandro, que es una persona muy documentada Creo que es un diplomático con excelente capacidad Sociólogo, profesor universitario, intelectual Como nos hace sentir orgullosos por la representación dominicana Nos hablaba de esta situación Cuando se dieron los atentados de París El lugar, el otro país de Europa que llamó mayor atención fue Bélgica Y fue precisamente por la cantidad de residentes y de ciudadanos belgas Que profesan la religión musulmana fruto de la información que decía ahorita el embajador Y esto es una muestra de lo convulso que está el mundo Nosotros vamos a pedir en esta Semana Santa Los que somos creyentes Que la gente haga una oración Por todos estos sufrimientos Para que sea eliminado el liderazgo mundial Sobre todo el liderazgo de la Unión Europea Porque hay gente que lo perdió todo Esa situación de Siria Cuando uno solo hay que entrar y ver los videos de ciudades Que eran ciudades que parecían del primer mundo Del segundo mundo Tanto Irak como Siria eran países que estaban en vía de desarrollo Y con condiciones realmente y niveles de vida elevados Y con esta situación esa gente ha quedado realmente en total Se le ha destruido Ha visto esfumarse su sueño Y esto realmente va a traer repercusiones en la humanidad De la cual todos vamos a padecer No solo el hecho de los controles en los aeropuertos Ese es un tema complejo Es un tema con el que el mundo tiene que lidiar Y es un tema que se le ha estado dando de lado Hay denuncias de que cerca de 20 mil niños Están en condiciones de enfermedades Que están en condiciones realmente deplorables Y que hay cerca de 400 mil refugiados En esta zona de Grecia Es decir, esos pequeños países europeos Debordados en sus capacidades Por la cantidad de refugiados que han tenido que salir de sus países Quiero entrar al tema de la República Dominicana Ahorita Julio se refería a la decisión del presidente Danilo Medina Yo creo que está correcta la decisión Independientemente de las críticas Hay instituciones públicas que pueden conservar Que pueden conservar la publicidad Y hay algún pecado en ser árabe Bueno, sigue No te vas a continuar En ser árabe Hay veces que sí Los árabes han hecho grandes aportes a la humanidad Y a la República Dominicana Y al hambre José, no vengas a hacerme reír De todas maneras, quiero señores Decirles que en estos días El impacto, lo que nosotros queremos Y lo que Luis Abinader quiere Es que el gobierno pague la publicidad a los programas Aprovecha esta tregua De que no va a pautar publicidad El mes Nosotros estamos como cuatro Este mes Pero de nada nos piden que no la paguen Porque entonces sí Entonces sí es contra de ellos Como cuatro necesitamos nosotros No, pero José Vamos a poner uno en el sol de la tarde O en la noche Es verdad El gobierno suspende la publicidad Y él pide que la paguen No Que le pague una A ver Pero eso es lo peor que le ha pasado a mi madre No, pero discúlpame Se echó todos los medios en contra No, pero es que Primero Luis nos ha pedido Lo que nosotros hemos cuestionado es Nos está jodiendo El uso de monopolio gubernamental Promuviéndose Promuevan lo del Zika Para que Es un diablo Promuevan Lo de Dios Lo del diablo Te quiero decir No, no Es de la mentalidad de Merton La mentalidad de Merton es esa ¿Cuál? Sí, pero no Danilo es de la mentalidad ¿Cuál es mi mentalidad? Entonces No, yo creo que Una decisión ¿Cuál es mi mentalidad? Que debe aplicarse Y que debe ser institucional ¿Cuál es mi mentalidad? El presidente no puede ¿Cuál es mi mentalidad? No puede estar en la elección Que difícil Y estar a la vez Inaugurando Obras públicas Y promoviendo La imagen del presidente Con monopolios gubernamentales Que no necesitan anuncios Que no necesitan publicidad Eso es realmente Lo que yo Con lo que estoy de acuerdo Del planteamiento De Juan Bolívar Que no ha sido un planteamiento De Luis Abinader Cuando digo Que la paguen Es porque ¿Y de qué da Juan Bolívar? Oye Cuando digo Que paguen la publicidad Es porque sé Que muchos programas De amigos En los cuales Nos invitan a veces Me dicen que tienen Meses de retraso Que no pagan Las instituciones públicas Igual que a los ingenieros Instituciones públicas Instituciones privadas Eso es El día a día Del negocio de la publicidad Eso no es exclusivo Del gobierno Aprovechemos Para ponerse al día Estos meses Que estará suspendida La publicidad Y sería interesante Evaluar el efecto De esta medida Si no es un boomerang Que va en contra de ustedes No pero es que nosotros No hemos propiciado Que se le quite la publicidad A nadie Eso no es decir Nosotros no Eso ha sido Lo único Por la denuncia De Juan Bolívar Y Luis Abinader Oye Por la denuncia De Juan Bolívar Y Luis Abinader Los medios No van a tener publicidad Del gobierno De los estos dos meses No es así Es lo tiraron en contra Luis Abinader Digo Yo pienso yo Luis Abinader No ha cuestionado Claro que sí Luis Abinader Lo cuestionó Luis Abinader Lo cuestionó Danilo está arriba Porque tiene una publicidad Desigual en el gobierno Danilo tiene 48% En una encuesta Y 46% En otra Sí Está bien Bueno Hay una Información Hay una información Totalmente inexplicable ¿Cuál Julio? Y no quiero coincidir Con José Lalu en esto Pero bueno No Porque Ahora se está planteando Escuchen esta información Que dice el presidente De la junta De la junta Sí Que la hija del presidente Leónel Fernández Fue inscrita Como candidata A vicealcaldesa Con una cédula Que había sido falsificada Entonces Con una cédula falsificada Pero Es que no No debe haber posibilidad De que una gente Vaya a la misma junta Con una cédula falsificada Y se la acepten No, no, no Es decir El sistema debió rebotar eso De una vez Porque si es falsificada José Ángel Aquino Oye Hay una ¿Qué dijo Aquino? Hay una declaración De José Ángel Aquino ¿Qué dice mi amigo Hermano? Que plantea El tema De Lo que Habíamos tratado aquí Julio Del domicilio Para los municipales Y planteaba Lo que nos El criterio O sea ¿Estaba de acuerdo con Julio? Julio Jochi está de acuerdo Con ti No, no Estoy viendo Y no con Diache Julio está de acuerdo Con Jochi Y no con Roberto Una de las cosas Que explicó El presidente de la junta Es que Ella no ha renovado O sea Ella parece que Aportó los datos biométricos Pero no la ha renovado Pero no hay manera De que la gente Es que es imperdonable Es imperdonable Que una gente vaya A la misma junta Con una cédula falsa ¿Y se la acepten? Y la acepten Eso no puede ser Esa es una cédula vieja No, es que no la podían aceptar Eso tenía que rebotar ahí Como debió rebotar Todas esas inscripciones ilegales Que se hicieron Que no voy a mencionar el nombre Pero no se trata de Debe rebotar todo eso Como dice Joaquín Es que hoy es que van a definir La que aprueba el niño Pero que no la debieron ¡Adiós fuera!